En Campeche, habitantes de diferentes colonias de la isla Carmelita lanzaron bolsas de desperdicios en la entrada de la casa del alcalde Enrique Iván González López. Debido a que no cuenta con el servicio de recolecta de basura en sus hogares, desde hace que dejó de pagar a los empleados, acumulando una deuda de 50 millones 700 mil pesos. Tres horas más tarde, el gobernador del estado, Alejandro Moreno, inició una campaña de recolección de basura emergente. En tanto, las negociaciones entre el ayuntamiento y la compañía continúan.